Bueno, mira, por empezar, ya que vos sos intimísimo amigo, tengo que preguntarte algo que salió en un portal que yo lo leí hoy o anoche, no sé, hoy a la mañana, que tenía que ver con que después de la separación, Pampita habría estado en su casa con Vicuña toda la noche, decía el portal este. ¿Está haciendo un soporte en este momento, Benjamín, con ella? Yo lo que sé es que nosotros ya estamos, como decían ustedes, tratando de cuidar, nadie habla de nada, el último contacto fue simplemente un mensaje, como haría con cualquier amigo, para ver si necesita algo. Ella está llamada a silencio, no habla no solo con los medios, ni nada, ni siquiera con el entorno. Es un momento, yo lo que decía ayer, que es un shock, porque estábamos todos muy felices de verla feliz, chicos. O sea, Pampita, a esta pareja se la pidió incluso a su hija fallecida, se la fue a pedir a Chile. O sea, la gran ilusión de Pampita era un gran amor, ojalá todas las parejas tienen crisis, que esto solo sea una crisis y que puedan volver, porque hay una nena de tres años divina, que hace, bueno, en estos jardines que estoy yo, hace un mes, fue el cumpleaños de la nena, y yo puedo decir que los veía perfectos. Y también me interesa dejar en claro que cuando salieron todos estos stories, donde Pampita decía que realmente estaban bien hasta el viernes, que ella aclaró, yo siempre creo que a las mujeres, viste, que las tratan de locas, que no hay palta, que estaban separados y volvieron. Ella lo que quiso dejar en claro es que realmente hasta el 20 estaban perfectos y todo el entorno lo vimos. Había una historia de amor. Gaby, ¿vos realmente creés que esto pasa por una crisis y que con las infidelidades que dicen de él, que dicen de él, podrían volver a reunirse como pareja? Yo creo que las parejas van y vienen, me parece, yo los vi, para mí, como digo, es un shock, yo no puedo creer, no puedo creer porque los vi tan bien hasta último momento. Viste a esas parejas que realmente no están forzadas a mostrar un amor. Realmente se querían, estaban todo el tiempo juntos. Y Caro es una mujer fiel. Ustedes saben que hay muchas mujeres que van y vienen con un montón de hombres y está todo bien, pero Caro era una mujer fiel que buscaba una familia, es prolija, ordenada, tiene sus casas, sus placares, y miran lo que es. Es una madre y una esposa excelente. Entonces, esto yo creo, yo creo que Pantita, yo no hablé después de esto, pero pienso que está en shock como todos los que la queremos, porque no se esperaba esto. Y ahora habrá que ver qué pasó, porque no sabemos tampoco qué pasó. ¿Qué pudo haber pasado con una mujer tan perfecta que su marido haya decidido serle infiel? ¿Qué perfil le ves ahora? ¿Le descubrís otro perfil a Moritán? ¿Algo que no veías? No sé qué decirte, es tan raro todo. Yo conozco a la familia cuando se casaron, la mamá de él, que es espléndida, y el padre, gente divina, honorable. La madre me dijo, él hace tiempo que está solo y buscaba esto. Y los mirábamos bailar. A mí me encantan las señoras, las suegras, las madres. Soy fanático porque son las charlas más lindas. Y estuve charlando con la mamá de Roberto. Una señora divina decía, nunca lo vi tan feliz. ¿Y qué lo pudo haber llevado entonces a engañarla? Si era tan feliz y era el sueño de su vida. ¿Qué pudo haber pasado? Yo creo que si pasó lo del engaño, porque no sabemos, porque Pampita dijo que lo que se enteró fue el viernes y nadie, no sabemos qué fue lo que pasó. Yo lo que creo que más allá de Moritán, me parece que lo digo siempre y se lo decía ella. Yo tuve cinco años en Pampita en Lan con Caro y siempre le decía, a los hombres pedirle cualquier cosa, menos ser fiel. Junto vi que tu novio te dijo que él era monógamo, así que no lo sueltes, Amalia. No, no, no tenía pensado soltarlo, no. No, no, porque realmente un hombre monógamo para mí no existe. Yo siempre digo al hombre pedirle plata, sexo, viaje, pero no le pidas que sea fiel. El hombre es cazador, sale de la cabaña y está en un ascensor. La mujer puede ser infiel, pero está más dedicada a los hijos y todo como estaba caro. No veía a nadie. Una mujer súper enamorada, fiel. Pero los hombres son... no sé qué pasó con él. Pero te voy a decir algo. Déjame que te diga algo, ya que tomaste esta declaración que hizo Javier en Susana Jiménez. Entonces, fíjate que él después de decir que es monógamo y fiel, aclaró por qué también, porque sabe, sabe los costos y los beneficios de las acciones que uno tiene. Vos fíjate el despiole que se le vino a Moritán encima por no sé qué habrá pasado, una calentura, habrá sido, perdón la palabra, no sé qué habrá sido. Es por eso. Entonces, vos fíjate que el hombre... Hay un montón de mujeres nombradas y todo, pero no sabemos nada y claro, yo sé el dolor que hay de tener porque desapareció, está resguardada y nosotros... Yo sí a mí lo que me interesaba es dejar en claro que ella lo que aclara en ese... es que no está loca, ¿viste? Las mujeres siempre cuando las engañan, están locas. Era una pesada. Esto no pasó. No, algo pasó, nos vamos a enterar, ¿viste? Que el dolor a veces te impide hablar. Yo creo que se va a tomar el tiempo para aclarar y también, ¿por qué no? Para volver, porque es el papá de la hija. Yo, como te digo... No, la gente no cambia tanto. Gabi, vos tenés tanta ilusión de que vuelvan. No, yo no tengo ninguna. Esa supuestamente se habría enterado que estaba agarrando sus cosas de Nordelta por la tele, digo... O sea, después empezó a seguir una página de una cuenta de narcisistas. Digo, me parece que sucedieron un montón de cosas y cuando uno empieza a indagar un poco, que vos lo sabés, cuando el medio es chico, él le ha escrito a un montón de famosas. O sea, Pampita... Antes o durante. Sí, antes. Antes. Antes, él como que ya tenía una intención de buscar a alguien que fuera parte del medio, porque no me paran de llegar famosas. Me dicen, mira, yo nunca dije nada, tengo audios, te puedo contar cosas que hacía, que se le cae la careta. Igual se pudo haber enamorado, Pochi. No, está bien, pero si vos sabés que estás con una mujer que sufrió un montón de infidelidades, que sufrió una pérdida gigante como es la de perder una hija, que realmente la tenés que cuidar, vos no podés hacerle esto a Pampita. No podés. Pero pasa que todos los que estamos en los medios, te escribe todo el mundo, aunque como el caso mío, que estoy chocado, sin cintura ni nada, te escribe todo el mundo para levantarte. Porque la televisión te hace maravilloso, la fama le encanta a la gente, la gente es cholula. Por ahí, a partir de estar con Pampita, obviamente le pasó a Susana con todos los maridos que tuvo. Las mujeres quieren probar por qué está fulana. Pero vos no sentís, Gaby, que es un poco una excepción todo esto, como se está dando, que él diga hace un tiempo y Pampita tenga que saltar a decir, no, hace un tiempo no, el 20 yo me enteré de cosas que hicieron que yo tome esta decisión. Que ella no se haya enterado que él iba a sacar todo ese, que creo que ni siquiera lo habló con él. ¿Qué es lo que sacó? Como un, ay, ¿cómo se dice? Ahora se me perdió la palabra. No, el comunicado. El comunicado que sacó él, que ni siquiera es que lo sacó con Pampita conjuntamente, que después diga que estaban alineados, digo, hay un muy mal manejo y me parece que vos sabiendo quién es Pampita, que Pampita es amada por el país, o sea, es realmente una primer figura, no podés manejarte así. Seamos honestos, todos sabemos quién es Moritán y quién es Moritán en la política gracias a Pampita. Si no, lo desconocíamos totalmente. Y vos creés... Pero los tipos, yo creo que todos los tipos que se acercan a las mujeres famosas, no solo el caso por ahí de Moritán, no sé si es este, pero vos sabés que tenés el durazno y la pelusa. Una vez que se termina la relación, mirá lo que pasó con Badalá, Rovira Alta. O sea, es muy difícil sobrevivir a una famosa si no fuiste prolijo. Yo espero que todo termine bien, que él, no sé, que si pasó algo puedan volver a estar juntos porque él tiene una familia divina, siempre fue una persona honorable y correcta, yo lo he conocido un montón de veces, no sabés lo que es. Él es un flor inglés, es divino. ¿Qué pasó? No lo sé, lo vamos a saber. Y si fue infidelidad, bueno, tendrá que pedir disculpas y no sé, porque Pampita yo la vi muy feliz. Pero la realidad, sea lo que sea, no lo merece porque es una mujer que busca el amor, busca la familia, es una compañera excepcional. Yo la admiro y la quiero. Lo que pasa, déjame que te digo algo respecto a lo que acabas de decir, pero también cuando toda esa belleza y toda esa armonía y todo ese amor, cuando te engañan y hay deslealtad y deshonestidad y mentiras, se rompe ese idilio, ¿eh? No sé si tiene vuelta atrás. No sé si tiene vuelta atrás. Yo no sé, yo he perdonado más de una vez, pero bueno, vos ya sabés que, como decían los griegos, no es bueno confiar en quienes nos engañaron una vez. El que te engañó una vez te va a volver a engañar. Ahí va, totalmente. Podés volver, pero sabés que a la primera de cambio, otra vez, la cabra va al monte de nuevo. Yo no perdonaría, pero bueno, sí hay una familia. Acá no es que se rompe una pareja del espectáculo. Acá hay una familia que era hermosa con casa armada, con hijos, con la nena, feliz. Bueno, pero... Bueno, Gabi, vos conociendo lo que fue la relación de Pampita con Roberto, conociéndolo a él, viéndolos tan bien y que te llevó la sorpresa de la noticia esta de la separación, ¿por qué crees que Pampita pone una fecha, 20 de septiembre fue la separación, pero por el lado de Moritán, él agarra y dice que hacía un tiempo largo que estaban separados. Un tiempo, hijo. Bueno, un tiempo... Sí, pero hacía 15, 20 días que había rumores. Viste que lo había dicho Daniel Gómez Rinaldi en Implacables, había dicho algo. A mí me habían estado mandando mensajes como 15, 20 días antes. ¿Sabés algo? A mí me llegaban rumores de que la gente decía están separados. Yo decía, nada que ver. Si acabo de verlos y están bien, chicos, tranqui. Caro está feliz, ¿viste? No, era todo perfecto. Pero algo estaba pasando detrás y algo la gente sabía, por lo cual, vos viste que en uno de los stories, Caro pone, creo que es a Jesse y a Martín Cabalaz, que dicen, mirá lo que están diciendo en América 24. Y estaban diciendo que ellos estaban separados. Y Caro le pregunta a Robert, ¿qué es esto? Pero también en las stories, él dice como, bueno, mi amor, habla de como que ellos venían, de una no muy buena, decía, bueno, como que estamos saliendo de esta, estamos bien. O sea, claramente ellos venían de situaciones que puede tener cualquier pareja, lógicamente. Pero no los stories, ¿eh? Si vos ves en los stories, no. Sí, sí, sí. Él los puso en el comunicado. Pero los stories estaban, mi amor, mi hijita. En una de las historias, en una de las historias que subió Pampita, lo tengo, él le habla a ella como diciendo, pero mi amor, estamos saliendo adelante, estamos, vamos a meterle, hay mucho amor acá, como que se habla de que estaban saliendo. Algo había pasado. De que algo había pasado. Igual independientemente de eso, no hay nada peor que saber que a Pampita, si efectivamente le engañó o no fue honesto en su labor dentro de la política, es lo peor que le podés hacer. Porque ella vive de su imagen. Te hago una pregunta, Gaby, ya para dejarte también, agradecerte que estás con nosotros. Pampita es una mujer que a Vicuña, por ejemplo, le ha perdonado muchas infidelidades. ¿Es una perdonadora de infidelidades? Ella ha perdonado un montón, y no porque me lo haya contado, pero sí sé, porque he estado del lado de un montón de famosas, muy famosas, muy prolijas, que no son tan prolijas, y que han estado, y ella ha llamado. Pampita se ha ocupado de defender su familia, de llamar y decir, mirá, vos estás con mi marido, ¿es así o no? Ha llamado, ha levantado el teléfono para defender su amor y su familia. Pero es increíble porque vos decís, una señora de barrio que escucha a esta, que está con el marido y defiende a su marido mecánico, pero si Pampita tiene que estar peleando por un amor, nada, chicos, nadie, escapamos de esta. Es terrible. Pero bueno, yo siempre digo esto a las mujeres, no confíen. El tipo cuando te dice que va al gimnasio, se va a encontrar con la amante, y no te tiene que importar, sacarle la plata, qué sé yo, lo sé algo, pero el tipo es infiel por naturaleza. Para mí es lo que yo creo. Bueno, Gaby, sos un genio. Te espero en el living acá cuando quieras en persona, por favor, Gaby. Sí, te felicito, Amalia, por tu amor y tener un monógamo. Les cuento que estoy todos los días en el canal de la ciudad de 5 a 7, los fines de semana con Horacio Cava, que es La Nación. Y hoy, porque estoy en Caladuras, estreno mi primera obra de teatro que dirijo, el microteatro a las 20.30. Voy a estar todo octubre dirigiendo una obra, ya actué, pero bueno, hay que hacer de todo en la vida para pasarla lindo. Y les deseo a Pampita que vuelva, ojalá que vuelva con Roberto por la nena, y que todo esté bien. Juntos serán divinos. No sé qué pasó. Vamos a esperar que Pampita hable. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos, mi amor. Un beso grande para Facu, Pochi, vos y todos los de Ciudad Magazine, que los amo. Trabajé mucho ahí y son divinos. Gracias, Gaby. Te mandamos todo.